Bueno, lo que tenemos para comentarles es que va bastante bien la venta de bingo, la gente está colaborando, así que agradecidos a la comunidad por todo el aporte que están haciendo con esta causa solidaria para colaborar con el Centro de Jubilados San Miguel y este objetivo tan noble de recaudar fondos para comprar un predio, un lugar para que ellos tengan su casa propia. Bueno, falta una semana, si no es mucho tiempo, ¿no? Sí, recién estuvimos en reunión con la señora Alcira y la gente de la comisión directiva del Centro de Jubilados ya tratando los últimos detalles, el tema del audio, las sillas, las actas, el bolillero y todo lo correspondiente porque ya son los últimos días en cuanto a la organización. La última vez falló el bolillero, ¿no? Sí, eso sí fue un tema que, bueno, por un lado la inexperiencia y por otro lado el tema de Enreja que es que el señor no lo había traído y nos ha generado esa situación, esto ha sido con redes que también estamos trabajando ya presentando los papeles para un segundo bingo. Bueno, cambiando de tema, los planes fines, ¿cómo se encuentran? Los planes fines te podemos comentar, bueno, a toda la comunidad que atendemos de lunes a jueves en el Colegio Subiría, esto es para los mayores de 25 años que adeudan materias y necesitan poder aprobarlas. Para que se entienda bien, mayores de 25 años que hayan cursado la secundaria, en cualquier institución educativa pública secundaria del país, puede ser que hayan estudiado en el sur, se encuentran circunstancialmente en Güemes y tienen la inquietud, las ganas de recibirse, planes fines atienden, el Colegio Subiría 5.007, los días lunes y jueves está la profesora Claudia Gaspar y los días martes y miércoles estoy yo, de 20 a 22.30. De alguna manera el lunes ya se normaliza toda la situación de los docentes, así que pueden acercarse, ¿no? Y sí, sí, nosotros como es por contrato, estuvimos atendiendo normalmente, salvo los días feriados, y bueno, seguimos atendiendo, así que los esperamos, la gente que tenga ganas de obtener su título secundario, bueno, que nosotros los estamos atendiendo, los esperamos allí para que podamos juntos poder transitar este camino para poder recibirse.